Te conozco desde hace mucho tiempo Tanto que yo no recuerdo el primer día que te vi Sin embargo ese día dicen que tú no lo olvidas Que marqué por siempre ante una cicatriz ¿Qué has comido cuando vuelve? Avísame si aquí no duermo ¿Cómo estás cariño? ¿Dónde cantas hoy? Hoy soy yo el que te pregunta y te pide mil disculpas Y olvidé avisarte, ¿sabes cómo soy? Suéltate el pelo, despeínate las penas y los miedos Tú siempre con el don de ser feliz Estando siempre para todos y olvidándote de ti Suéltate el pelo y ponte este vestido que te llevo Permíteme que yo cuide de ti Yo estoy feliz y contento La gente viene a mi concierto Y este aplauso te lo manda para ti Y recuerdo que de niño te miraba y en tu brazo Yo te decía que yo nunca tendría novia Pues contigo juré que me casaría Y aun sabiendo que eran cosas de chiquillo Lo juró por tu salud Que nunca tuve una novia más bonita Y que me quiera, que me quiera más que tú Suéltate el pelo, despeínate las penas y los miedos Tú siempre con el don de ser feliz Estando siempre para todos y olvidándote de ti Suéltate el pelo y ponte este vestido que te llevo Permíteme que yo cuide de ti Yo estoy feliz y contento La gente por fin viene a mi concierto Y este aplauso te lo manda para ti Qué bonito Qué grande Qué bonito